Go Harvest. Obtenga el máximo de su cosechadora de la serie S700 hoy. Antes de iniciar cualquier procedimiento, debe seguir las instrucciones de seguridad, comprender todos los adhesivos de seguridad según el manual del operador y utilizar siempre los cinturones de seguridad. El ajuste integrado de cosechadora 2 o ICA2 mantiene y monitoriza el rendimiento de la máquina en función de los requisitos de cosecha establecidos por el operador. Para acceder a ICA2, seleccione en primer lugar el icono Menú en la esquina inferior derecha, luego seleccione Aplicaciones y seguidamente el icono Ajuste integrado de cosechadora 2. La información y las funciones incluidas en la aplicación ICA2 contienen la configuración de cosecha actual, las prioridades de cosecha y el estado de la automatización, además de 4 funciones de automatización de cosecha incluyendo Optimización, Harvest Smart, Ajuste activo de terreno y Manutención automática. Comience con la configuración de cosecha por defecto o de preajustes personalizados para su tipo de cultivo. Luego coseche y evalúe el rendimiento de la máquina. Si los resultados de la cosecha no son satisfactorios y desea efectuar mejoras, utilice la función Optimización de rendimiento. Esta función interactúa con el operador brindando cambios recomendados de configuración de la máquina para mejorar los saltos de rendimiento de acuerdo con sus prioridades de cosecha. Para información adicional sobre la función Optimización de rendimiento, vea el vídeo Ajuste interactivo de cosechadora GoHarvest S700 o consulte el material de ayuda contenido en la aplicación ICA2 presionando el botón I en la barra de menú superior. Para otras funciones contenidas en ICA2 como son Harvest Smart, si existe, y Ajuste activo de terreno, vea los vídeos GoHarvest de la S700 o consulte el material de ayuda contenido en la aplicación ICA2 presionando el botón I en la barra de menú superior para más información. La función que es exclusiva de ICA2 es la Manutención automática. La Manutención automática puede mantener el objetivo de rendimiento del operador todo el día efectuando ajustes de velocidad de trilla, separación de trilla, separación de criba de granzas, separación de criba de granos y velocidad de ventilador de forma automática. Una de las entradas que utiliza el sistema para determinar la configuración de cosecha apropiada son las dos cámaras inteligentes Active Vision ubicadas en el elevador de grano limpio y en el elevador de retrilla. Para activar el sistema, seleccione el icono Encendido de manutención automática. El sistema mantendrá ahora el objetivo de rendimiento establecido identificado en la esquina inferior derecha. Si el rendimiento de la máquina es inaceptable, efectúe los ajustes necesarios o utilice la función Optimización de rendimiento. Una vez satisfecho, establezca un nuevo objetivo de rendimiento. La selección de Establecer objetivo de rendimiento permite a Manutención automática capturar el rendimiento actual de la máquina. Una vez establecidos los objetivos, Manutención automática seguirá haciendo ajustes a la máquina con el fin de alcanzar el nivel de rendimiento de cosecha deseado por el operador durante todo el día. Para observar las cámaras Active Vision, seleccione el botón Cámara en vivo. Luego, elija la cámara deseada para ver la muestra actual de grano o retrilla. Si se prefiere, ambas cámaras pueden verse simultáneamente. Las cámaras Active Vision efectúan análisis de grano de maíz, soja, cebada, trigo y colza y se pueden utilizar seleccionando el botón Encendido. Consulte la leyenda Análisis de granos para identificar la calidad de granos y el material extraño. Además, el estado de las lentes de las cámaras puede consultarse debajo. El rendimiento y los ajustes antiguos de Manutención automática pueden verse seleccionando el botón Historial. La pestaña de rendimiento muestra una línea temporal gráfica del rendimiento de la máquina, las pérdidas y la calidad. En la parte superior, el gráfico de rendimiento puede representarse por producción, productividad o rendimiento. En los dos gráficos de debajo, el área sombreada representa el rendimiento objetivo, mientras que las líneas visualizadas muestran el rendimiento real medido de pérdida y calidad. La pestaña de Ajustes muestra los ajustes de manutención automática anteriores, seguidos por el motivo del cambio y el momento de ocurrencia. Para un ajuste fino del sistema de manutención automática, seleccione el área a la derecha del interruptor de encendido apagado. La configuración adicional incluye ajustes de agresividad de respuesta y de sensibilidad de pérdida de grano, grano roto y material extraño. La agresividad de respuesta controla la frecuencia con que manutención automática efectúa ajustes cuando se presentan problemas, mientras que Ajustes de sensibilidad controla la velocidad con que el sistema reconoce los problemas de pérdida de grano, grano roto o material extraño antes de efectuar un ajuste automático. La información restante en la aplicación ICA 2 incluye configuraciones actuales, prioridades y estado de la automatización. Los valores en configuraciones actuales cambiarán a azul cuando ICA 2 efectúe ajustes automáticos. Debajo se encuentran las prioridades de cosecha. Verifique que las prioridades de cosecha estén ordenadas para la cosecha deseada. Si se deben cambiar las prioridades, se puede modificar seleccionando el área. Seleccione el texto Prioridades de cosecha y elija el elemento, y utilice los botones de flechas para ajustar el orden de importancia. Cuando haya finalizado, presione Listo. Y finalmente, el cuadro de estado de la automatización indica al operador el estado del sistema ICA 2. Si se selecciona el área, se proporcionan detalles adicionales de cada sistema de automatización ICA 2. Para información adicional sobre el sistema y cuándo realizar ajustes, consulte el material de ayuda contenido en la aplicación ICA 2 presionando el botón I en la barra de menú superior. Tenga en cuenta que la configuración de la máquina y las opciones determinan la interfaz de usuario de ICA 2 y que podría ser diferente entre máquinas. Este vídeo fue concebido como referencia rápida de ajuste interactivo de cosechadora en las cosechadoras de la serie S700. Para instrucciones posteriores y más detalladas, consulte el manual del operador o contacte con su concesionario John Deere.